Nueces, chocolate, dulce de leche. ¿Qué más le puede faltar a este insuperable alfajor que seguramente te recuerde a algún viaje a Mar del Plata? Para empezar a hacer estos insuperables alfajores de nuez y chocolate, vas a procesar 150 gramos de nueces. Fíjate que te quede un procesado bastante fino, que no te queden pedazos de nueces grandes porque va a complicar la masa de tu alfajor. Tampoco que te quede súper, pero súper finito porque se te puede hacer pasta si lo procesas mucho. Ahora sí, con las nueces procesadas, lo que vamos a hacer es poner 100 gramos de manteca o mantequilla sin sal si estás fuera de Argentina, Paraguay y Uruguay, que vas a tener pomada. Acordate que eso significa que tiene que estar a temperatura ambiente. Y le vas a agregar 70 gramos de azúcar blanca común. Lo vamos a cremar un ratito. Es decir, lo vas a batir hasta que se ponga un poquito pálido. Cuando ya lo tengas cremado, le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla y un huevo. Y vas a batir después de la incorporación de cada uno de ellos. Ahora sí, vamos a poner nuestras nueces y vamos con los secos. Tengo 150 gramos de harina. Harina 4 ceros. Usá la más refinada que consigas, que por supuesto vamos a tamizar, junto con 20 gramos de cacao. Cacao amargo. Usá uno bueno porque es, junto con las nueces, el corazón de estos alfajores. Ponele una cucharadita de polvo de hornear, que son más o menos unos 5 gramos. Media cucharadita de bicarbonato, que es unos 2 gramos aproximadamente. Ahora tamizamos. No te olvides de que esto sí o sí lo tenés que tamizar. Al cacao le encanta hacerse como unas pelotitas y al bicarbonato también. Y ahora integrá. Si no te gustan las nueces, imagínate esto con maníes. O imagínate esto con almendras, avellanas. A la masa no necesitas trabajarla, sino integrarla. Cuando la tenés así, lo que vamos a hacer es la vamos a estirar. Como te digo siempre, cada uno estira la masa como le gusta. Yo pongo un film. Podés hacerlo también papel manteca. Podés hacerlo plancha de silicona, lo mismo. Yo voy a hacer los alfajores de unos 5 centímetros de diámetro. Si los querés hacer más grandes, estira la masa un poquito más gruesa. Si los vas a hacer del mismo tamaño que los míos, yo los estiré más o menos de unos 3 a 4 milímetros. A esta masa sí o sí la vas a tener que enfriar y ir trabajando en frío, porque es una masa que es deliciosa, pero bien cremosa para manejar. Así que nuestra mejor amiga de la heladera nos va a ayudar con eso. El frío es un gran aliado en la pastelería, así que lo tenemos que aprovechar. La vas a llevar a la heladera durante más o menos unos 45 minutos para que tome frío, para que descanse y podamos cortar nuestros alfajores. Acá tengo una que por supuesto adelanté para que vayas viendo el proceso. Y ahora vamos a cortar los alfajores. Cortante. Estoy usando uno de 5 centímetros de diámetro, pero vos podés hacerlos más grandes si querés. Podés hacerlo incluso más chiquititos. Y ahora tenés varias opciones. Una, llenar la placa de tapitas. Las voy a congelar, porque es muy importante que las congeles para cocinar, así no se te deforman. Una vez que esto está bien congelado, yo las saco de la plancha de siliconas y las guardo en un contenedor hermético. Cuando necesito, saco todas las tapitas bien congeladas, las pongo arriba de una placa con plancha de siliconas y las horneo. Entonces me resulta súper cómodo, mucho mejor. También las podés guardar horneadas sin ningún problema. Como esta masa tiene polvo de hornear y a veces el polvo de hornear da como un retrogusto medio feo pasado el tiempo, si la vas a dejar en la heladera esta masa, cálculale un día a lo sumo dos. Si la vas a dejar congelada, cruda, cálculale unas dos semanas. Y si la vas a hornear, ya no pasa nada. Guardar las tapas congeladas, horneadas, está todo bien. Y ahora, como te dije, lo voy a llevar a congelar. Te va a llevar, mirá, depende de cómo tengas la masa, de cuán finita, del tamaño de tus alfajores. Pero cálculale que esto en una hora, hora y media, ya van a estar listos para que los saques de la plancha de siliconas, los guardes en una bolsita o en un contenedor hermético, o directamente los pongas en una placa con papel manteca o plancha de siliconas y se vayan directo al horno. Yo tengo estas ya congeladas. Y así congeladas, las voy a llevar a un horno que tengo precalentado en 175 grados por 10 minutos. Bueno, también podés, si querés, una vez que las tenés horneadas, congelarlas y usarlas, ¿sí? Yo en general siempre lo que hago, en realidad esto porque te lo quería mostrar, pero a mí me gusta más tenerlas crudas, cocinarlas y armar. Pero también esta es una variante que te va a servir muy, pero muy bien. Ahora, vamos a ver cuánto dulce de leche lleva este alfajor. Obvio que yo le voy a poner una buena cantidad, ¿eh? Mirá lo que es esto. 50 gramos, calculale. Así que, bueno, calculale 50 gramos de dulce de leche por alfajor. Así que si vas a hacer 6 alfajores, necesitas 300 gramos de dulce de leche repostero. Si los querés así de gorditos. Si no, obvio que los podés hacer más flaquitos y va a estar todo bien. Así que vamos a rellenar las tapitas. Yo al dulce de leche lo puse en una manga con un pico de unos 16 milímetros de diámetro. Si vas a congelar las tapas, no hace falta que las descongeles y después rellenes. Porque entre que las rellenás y preparás el baño, ya están descongeladas. Listo. Ahí tenemos. Para bañar estos súper alfajores, vamos a necesitar chocolate blanco. Así que yo acá tengo 500 gramos de chocolate cobertura blanca. Y para aligerarlo, tenés dos opciones. Puedes usar manteca de cacao, que es lo más recomendable de todos. Con que le pongas 50 gramos, que es el 10% de lo que tengo, está súper bien. Si no, lo vas a aligerar con un poquito de aceite, que puede ser aceite de maíz o aceite de girasol. Pero bueno, no es exactamente lo mismo. Yo te recomiendo siempre que uses manteca de cacao y que podés conseguir en cotillones, casas de repostería o también la podés comprar online sin problema. Así que yo la manteca de cacao me gusta rallarla porque se derrite a distinta temperatura que el chocolate blanco. Entonces no siempre se derrite en parejo. Se me hace un lío. Entonces yo prefiero de esta manera que se derrite al toque, hacerlo ralladito. Muy bien. Vamos a derretirlo ahora. Yo lo voy a hacer en microondas. Lo haces ya en muy poquitos segundos porque el chocolate blanco es muy sensible. Si no lo podés hacer a baño, María, perfectamente, lo haces también. Siempre con mucho cuidado. Ahí estamos. Bueno, chocolate derretido. Está perfecto. Te recomiendo que a tu alfajor recién bañado lo apoyes sobre una plancha de siliconas o un papel manteca. Es mucho mejor que si lo pones sobre la rejilla porque si lo pones sobre la rejilla el chocolate se te mete entre la rejita y es difícil de levantar. Así que plancha de silicona o papel manteca, alfajores, chocolate derretido, dos tenedores. Ahí va. ¿Listo? Vamos. Como están fríos, porque las tapas estaban frías, yo no los estoy enfriando, pero si querés meterlos un ratito en la heladera, podés. Algunos lo que hacen para que el alfajor no te quede con la hundidita del dulce de leche es le rellenan con dulce de leche todo el borde, como que lo emprolijan. Pero la verdad que a mí me encantan así. No hace falta. Además, me mata la ansiedad por comérmelos, así que todo bien, pero yo los mando directo. Ahí. Y perfecto. Para asegurarnos que todos entendamos que es de nuez, le vamos a poner una nuececita por arriba. Vamos con el segundo. Increíble. Ahí va. Vamos a hundirlo, lo giramos, escurrirlo bien para que no se le haga pollerita. El chocolate blanco, si tuviste cuidado y no lo llenaste de migas, lo podés volver a usar. Y te voy a contar algo que está re bueno. Es que si vos lo pones en una bolsita de estas que son herméticas, mirá, de esta manera, ahí te tiro un buen tip, ahí, y lo apretás y lo guardás bien chatito, se te va a poner durito así. Después, cuando lo tengas que volver a usar, abrís la bolsa, se te va a despegar todo y directamente lo partís así fácilmente y lo volvés a derretir. Así que este es un lindo consejito para guardar el chocolate. También estos alfajores, si no te convence el chocolate blanco, que es la manera clásica de bañarlos, podés bañarlos con chocolate semi amargo, con chocolate con leche, con lo que te guste. En vez de ponerle una nuez arriba, le pones un montón de nuecesitas picadas, también va súper bien, pero no podés dejar de hacer estos alfajores de chocolate y nuez que me parece que yo ya me voy a comer. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activa la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video y ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale, si no te suscribiste, también suscribite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!